Muchas gracias por continuar con nosotros Panorama Digital, soy Luis Miguel Salgado y bueno uno de los puntos importantes aquí en Panorama Digital justamente es presentar, como su nombre lo dice, el panorama digital de las empresas, marcas, organizaciones, por supuesto los individuos, pero todo esto tiene que ver con el sentido humano. De hecho nuestro eslogan es Internet y tecnología con sentido humano y para eso he invitado el día de hoy, me acompaña aquí en Grupo Fórmula Marcos Barraza, él es fundador de Lola Diseño, es consultor en el tema de negocios digitales, es profesor actualmente de marketing digital, redes sociales y generación de contenidos para diferentes universidades, entre ellas el TEC de Monterrey para educación continua y también es semiólogo, consultor del Colegio de Semiología de la Vida Cotidiana, lo que le otorga una visión humana y humanista en el uso de la tecnología. Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Miguel, muy bien, muchas gracias. Qué gusto de verdad de poderte saludar y poder estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hablemos sobre este tema del sentido humano en la tecnología. Nosotros aquí en Panorama Digital hemos compartido que no podemos entender a la tecnología sin el sentido humano, pero en sí, ¿qué es el sentido humano? Es decir, ¿de dónde parte? ¿Qué decisiones son las importantes inherentes del hombre que pueden afectar en la tecnología y que por supuesto van a afectar en negocios, empresas, marcas y demás? Es chisoso lo que me preguntas. Hace unos días estaba en un debate acerca de qué nació primero, si la tecnología o la conciencia en el ser humano. Y la verdad es que creo que desde que el ser humano agarró dos piedras e hizo algo con ellas y es consciente de que está haciendo algo con dos piedras, está siendo creativo, nacen juntos la conciencia y la tecnología. La tecnología hoy en día nos está arrojando un esquema de comunicación que tengo la impresión o algunos pensadores tienen la impresión de que nos está incomunicando. Que de repente tanta comunicación, tanta posibilidad de sacar contenidos y de que todo mundo opine, se está volviendo una torre de Babel. Y es un tema muy interesante. Es un gran reto que tenemos los seres humanos de poder encontrar los canales de comunicación adecuados, usarlos de manera correcta para poder evitar esta torre de Babel con tanta comunicación que existe. Pero entonces sí corremos el riesgo que sea una torre de Babel. Está siendo una torre de Babel. Hoy cualquiera puede tomar un teléfono celular, hacer un cuadro y tomar una fotografía y dar a entender que eso está siendo comunicación. Y está muy acotado, no está contextualizado y no hay comunicación, es incomunicación de hecho. A mí me gustaría platicar contigo y con todo el auditorio. Primero, cómo está constituido el ser humano. Porque estamos en muchas ocasiones mezclando diferentes conceptos y queremos solucionar problemas emocionales con el intelecto. Queremos solucionar problemas intelectuales con diferentes medios. Hablando del tema motor, motriz, sexual, etc. Y no tenemos como esa identificación y esos códigos correctos. Sí, podemos decir que el ser humano se compone básicamente de tres elementos. El físico, o sea el cuerpo, el emocional y el racional. Esos son los tres elementos fundamentales que componen al ser humano. Ser conscientes de cada uno de ellos y de sus funciones es importantísimo. Sin duda la comunicación no solamente es verbal. La comunicación del ser humano es con todo el cuerpo, es su campo que lo rodea, es su cuerpo, su energía, sus movimientos, todas las expresiones que mantiene. Y por último termina en esta expresión verbal que aparte de todo ya se va por un tweet, por un comentario en face, por una fotografía, por un selfie. Entonces, muy impresionante hasta donde puede llegar. ¿Qué pasa con esas personas que tienen dos o tres perfiles de Facebook, que tienen una vida digital muy diferente a la vida real? Y que no solamente hay una discrepancia, sino que también, ¿qué sucede con que a veces la gente se cree o nos creemos eso que estamos compartiendo? ¿Es por falta de un criterio? ¿Es por falta o es un anhelo mal entendido o es el alter ego que está hablando? Hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Al ser humano le interesa mucho la pertenencia. Es un factor fundamental para poder tener sentido en nuestra vida, el sentido de pertenencia. Y si es muy delicado el tema del perfil que yo proyecto o la información que yo proyecto en los medios digitales o en mis redes sociales con respecto a poder pertenecer. No solamente pasa en las redes sociales, pasa en cualquier ámbito colectivo donde yo estoy en un grupo de personas y aparento una cosa que no puedo hacer. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo aguanto con mi personalidad aparentando lo que no soy? Y es que hay un pequeño factor que creo que puede ser el salvador. Uno se la pasa haciendo malabares para poder ser aceptado por los demás. Claro. Y no se da cuenta que siendo auténtico es muchísimo más fácil ser aceptado por los demás. Y no solo eso, mantener el perfil. Que esa es otra cosa. Pues mantener un perfil auténtico es mucho más fácil que mantener un perfil ficticio. ¿Dónde te podemos localizar? Ah, en mi Twitter, arroba Marcos Barraza. Ok. Con B, gran y Z. Ahí es donde pueden. Entiendo, Marcos, que estás dando sesiones en diferentes universidades, en diferentes foros. Tienes no solamente conferencias, tienes talleres. Y entiendo que también en tu Twitter te pueden contactar o algún teléfono, algún correo, para que si alguien dice, oye, yo quiero tomar un curso, que por cierto, déjenme platicarle que he tenido la fortuna de estar presente con Marcos en algunos de los cursos que él da. Se van a divertir, se ponen muy buenos. Pero aparte de eso, uno aprende, por lo menos se lleva dos, tres capsulitas muy valiosas. Correo. Muy bien, efectivamente, en mi Twitter, arroba Marcos Barraza, ¿puedo dar mi teléfono? Sí, claro. Es directo, 43-36-315. Ok. Y mi correo electrónico es mbarraza, arroba Lola.io. Lola.io. I.O. Maravilloso. Pues ustedes ya lo escucharon, Marcos Barraza es consultor y, por supuesto, un excelente estratega digital. Estamos en Panorama Digital, soy Luis Miguel Salgado. Es momento de hacer una pausa, pero no se despegue porque aquí en Grupo Fórmula tenemos más información. Les recuerdo, estamos abriendo la conversación. Continuamos con más. Muchas gracias, soy Luis Miguel Salgado. Estamos en Panorama Digital y el día de hoy vamos a hablar con Aurora Vargas. Ella es asesora especialista en diseño de estrategias financieras y vamos a hablar sobre un libro maravilloso que es Apasionate por tus sueños, ni más ni menos, bestseller en Amazon. Y, bueno, vamos a hablar sobre esta maravillosa obra, Estrategias emocionales, perdón, y financieras. Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida, de verdad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, gracias. Oye, bueno, pues primero platícanos de dónde surge esta idea por escribir. Antes que cualquier otra cosa, esta es tu obra, ahorita le vamos a hacer un close-up para que la podamos distinguir, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Véala usted. Y, bueno, pues el tema de por sí es relevante y es muy emocionante porque hay que tener una cultura financiera, que, bueno, eso es lo que nos hace falta a muchas personas. Pero este libro que nos dice Apasionate por tus sueños, ¿de dónde surge primero la idea de escribir? Bueno, el tema es muy interesante como lo mencionas y, bueno, como todos tenemos un sueño desde hace mucho tiempo que estamos como por realizar, pero no sabemos realmente cómo podemos empezarlo a hacer. Y esto surge precisamente de la inquietud de poderles brindar a mis clientes y a los prospectos con los que tengo el gusto de presentarme a diario, pues un poquito más de información sobre lo que ellos tienen, sobre lo que son las finanzas personales. Entonces, este libro, pues precisamente la idea es eso, darles como una idea de cómo pueden empezar a hacer sus finanzas personales o de qué manera pueden empezar a ordenarlas, si es que no las tienen así. Dime una cosa, aquí en Panorama Digital nos gusta platicar sobre el tema del individuo y sostenemos que este sentido humano es muy importante para todo lo que hagamos en cuanto a tecnología e internet. ¿Hay algún vínculo importante entre las emociones y nuestras finanzas? Sí, por supuesto. Yo creo que las emociones es precisamente el principal móvil que tenemos cada uno de los seres humanos para llegar a realizar algún sueño que tenemos o fijarnos alguna meta, ya sea grande o pequeña, como sea, lo que nos va a llevar a la realización de esta es precisamente la emoción o la pasión que le pongamos para la realización. Ahora estamos entendiendo que hay muchas clases de emociones y hay emociones que nos construyen y otras que nos destruyen. Estamos en un mundo en el cual prácticamente todo mundo ahora somos reporteros, todo mundo tenemos un dispositivo y podemos sacar fotografías, videos y demás. Estamos en una cultura, todo mundo quiere ser youtuber o todo mundo quiere ser influencer y ahora pues es muy fácil con contenido o mejor dicho sin contenido, pues sacar un video, pautar y con eso lograr tener pues una visibilidad importante. Aquí el punto es que muchos de estos youtubers, influencers, pues están en la bancarrota porque no tienen una estrategia, pero aparte sus finanzas son un desastre. Compartimos aquí una nota de un jovencito que le gastó ni más ni menos de 100 mil dólares a su papá usando su tarjeta de crédito porque quería ser youtuber y bueno, llevó a la bancarrota a la familia. ¿Qué pasa con este fenómeno? Sí, bueno, yo creo que es muy importante para empezar tener una meta bien establecida. Es muy importante la constancia y la disciplina que tengamos para el cumplimiento de cada una de ellas. Yo este libro precisamente lo realicé tomando en cuenta mucho de mis experiencias que han pasado a lo largo de mi vida. Yo creo que lo principal es que cuando uno se compromete, cuando quiere hacer realmente una meta en específico, lo principal es la constancia que le ponemos y la disciplina que uno tenga. Precisamente si estas personas invierten en algo, pero se ponen a gastar sumas que no están bien planeadas o consideradas dentro de esta estrategia, pues lo único que va a hacer es precisamente llevarnos al desorden o a la bancarrota. Lo que me gusta es que de una u otra manera tu libro no solamente nos orienta, nos guías, nos sacude, nos motiva también, pero algo que es muy importante es que los clientes, vaya, has conseguido muchos clientes a través de tu libro, porque se dan cuenta y dicen, oye, cobra mucho sentido lo que está compartiendo con nosotros Aurora, porque nos hablas también un tema que a mí me gustó mucho, sobre el tema de los supervivientes o las víctimas financieras. Y habemos muchos, o hay muchas personas que, híjole, la sobrevivencia es día con día, ¿no? Y hay veces en que de repente somos víctimas que el gobierno, que el dólar, que si esto, y nos escondemos detrás de los grandes males. Y son pocas las personas que marcan una diferencia y tú nos ayudas a eso, a decir, señores, espérense, pongamos orden, metámonos en un esquema y sobre ese esquema trabajemos porque no podemos permitirnos ni ser víctimas ni sobrevivientes. Así es. La mayoría de las personas tienen la idea de que cuando estaba una situación financiera mal en el país, por ejemplo, como en estos momentos, que hay mucha incertidumbre, las personas lo que hacen van y retiran su dinero del banco o dejan de pagar sus planes por el temor de cómo se va a poner más adelante la situación. Y esto realmente debería de ser al revés, porque es realmente lo que te está dando una base financiera, es lo que te está dando una seguridad, una protección contra cualquier cosa que pueda venir. Entonces, tomemos como las crisis, como oportunidades y no como situaciones donde nos llenamos de miedo y no sabemos si dejarlo o no dejar nuestro dinero invertido, porque qué tal si lo pierdo más adelante. La cuestión es realmente cuando hacemos una inversión de nuestro dinero, tener la certeza de que estamos invirtiéndolo en una compañía seria, que realmente estamos con una persona que realmente nos va a dar una orientación de qué es lo que debemos de hacer y hacer el miedo a un lado, porque precisamente en estas situaciones es donde más necesitamos estar protegidos. Bueno, pues ustedes ya lo están viendo en pantalla, apasiónate por tus sueños, lo pueden encontrar en Amazon, ¿cierto? Así es. Best seller, ni más ni menos. Así es. Y bueno, ustedes lo pueden comprar inmediatamente ahorita en línea, lo descargan y créanme, se lo recomiendo muchísimo, Aurora, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos contactar, por favor? Gracias. Mira, mi correo es aurora.vargas1 arroba hotmail.com o mi teléfono 55 20 99 99 73. Pues ustedes ya lo escucharon, ella es Aurora Vargas y el libro Apasiónate por tus sueños, nos dice claramente que sí se puede en el tema financiero, así que lo invitamos a que participe con nosotros en redes sociales, arroba panorama fórmula, panorama digital TV en Facebook y en Instagram también estamos como panorama fórmula. Soy Luis Miguel Salgado, quédese con nosotros porque le tenemos más información, entrevistas, comentarios y mucha, mucha información, internet y tecnología con sentido humano. Gracias. Gracias.